Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Combo y tenemos un debate que ustedes lo pidieron a gritos y que se va a poner bueno porque tenemos una combinación de talento joven y unos consagrados del doblaje. Nos quedamos en talento joven. Talento nuevo y talento... Vamos a presentarlos de mi izquierda a la derecha y comenzamos con... El que le dicen vaquero y no porque traiga... Carlos II. Carlos II, ¿cómo estás? Bienvenido a mi programa Alex y todos ustedes aquí. Qué bueno que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias Carlos. Ustedes ya reconocieron la voz. El señor hace a Alf, el señor hace a Piccolo Daimacú, etcétera, etcétera, etcétera. Otro que ya conocen en los debates es Jesus González que también hace una gran cantidad de voces pero no le dan llamado en los diferentes películas. Es muy malo. Cámbiate el nombre. Cámbiate el nombre porque cómo piensas que... Dale llamado a Jesús. ¡Ay sí! Sí, ahorita va a venir. Va a llegar en sotana y barbada. No, en sotana con los de la atalaya y con nosotros. ¿Va a trabajar por una peli? Jesús, si te llamaras Buda, a lo mejor. Soy Jesús González. Aquí para toda la audiencia. Chuchito. Estás con tres directores de doblaje. Espero que te escuchen y te hagan mi favor. Ahorita me reporto, señor. A él le gusta que se reporten con él. Pero nada más los sábados. Este vestido de vaquero se llama... Soy este... ¡Humberto Vélez! ¡Sí, señor! ¡Julión Álvarez! ¿Cómo estás, Humberto? ¡Julión! Yo soy Julión. Soy Julión, Julión Álvarez. ¡Humberto, cómo estás? Muy bien. Ya lo saben. Obero Simpson, Lord Farquaad, Lord Farquaad, yo me sé todo en su carrera. ¿Tienes llamado conmigo en una? Es otaku y sí. Todo, sí. Tengo ahí todos mis trajes. Otakus. Otakus. Y ahora actor de doblaje. ¡Toma! Moment, moment. ¿Eh? ¿Qué? A ver qué. Hizo doblaje. Yo no he visto la película. Cuando vea la película diré si es actor o no o si es un villamerón. Me voy a poner la máscara, güey, y vas a ver cómo es. La opinión que cuentan no es la tuya, la opinión es la de ellos, mano. ¿Qué opinan ustedes? Ahorita nos vamos al tema directamente. También quiero presentar a Gike que le encanta este rollo del doblaje. Le encanta. A ti también, igual que. Señor Duracell. Te encanta. Pero también solo los fines de semana. Hay que guardar reposo si no se irrita. Cuando yo lo conocí era muy seriecito, bien cortadito. Traía el cabello largo, nada más. No traía los tatuajes. Y aquí la moraleja es cuando comas mole, no te limpies en el pelo. Y ya escucharon, sí, es el señor Alfonso Obregón, Shrek, y una gran cantidad de personajes que nos ha dado a lo largo de toda su evolución, infancia, adolescencia, y ahora madurez y ancianos. Así que cállese, pinche enano. Fuera de mi pantano todos. Vámonos. Esto va a ser un poco una locura, pero trataremos de hablar así. Sí, güey. Lleva 10 minutos. Va a ser. Una pendejada. Se va a ser una locura. Lo que tratamos de hacer aquí, la intención primera de este debate es hablar de dos temas. De dos temas importantes que ustedes han tenido ahí en las redes sociales. Los Star Talent y los señores que cambian las voces de las series de televisión, de las caricaturas. Y podemos hablar de bomba esponja y todo. Todo. Vamos a comenzar, vamos a tratar de dividirlos. Ya me gustó este programa. Vamos a tratar de dividirlos. Entonces comenzamos con este tema fresquecito que traemos que es los buenos Star Talent. Los que son invitados a hacer doblaje que no es su actividad primordial, el doblaje. O sea, Alex Montiente. O sea, yo. A mí me llovió con todo, pero se armó dos frentes, ¿no? La banda. La banda como... yo debo decirles, ¿sí puedo empezar? Sí, dale. 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 Yo en toda ocasión he dicho ya muchas veces que yo no estoy en contra de que haya Star Talent en las películas. Y eso lo he dicho en muchas ocasiones. De hecho, en la vez pasada que estoy aquí contigo, yo no estoy en contra de eso. En lo que estoy en contra absolutamente es de que no se dé el mismo trato al Star Talent que a nosotros. En eso estoy totalmente de contra. Uno, no nos dan los mismos emolumentos que se les dan a los Star Talents, o sea, el pago. Y dos, no nos dan el mismo crédito que se les da a los Star Talents y no se les invita a las entrevistas y a las alfombras rojas y no se nos den crédito. Pero por güeyes. En eso, no, 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 por güeyes. Nosotros. Por güeyes. Sí, sí, sí. Por güeyes no nosotros sino ellos. Exacto, por güeyes ellos porque ahora ha pasado que ya no necesitamos los que nos gusta hablar frente a un micrófono o frente a una cámara, no necesitamos que una televisora nos dé reconocimiento porque ya lo tuvimos y este es un pedo democrático y eso creo que ha pasado con cada uno de ustedes tres y todos sus compañeros que ya no necesitan que una distribuidora o una televisora les dé reconocimiento. La gente los pide en todo Latinoamérica. Ahora me voy a gandallar yo en mi teléfono, Alex. Perdón, no estoy de acuerdo. Esto no es democrático. Bueno, para empezar lo de los Star Talents es otro ruido. Pero, perdón, aquí no nos ha quedado claro algo. El dueño de un trabajo decide qué hace con su trabajo. Exactamente. O sea, esto no es democrático. A mí no me importa tu opinión ni la del señor ni la del señor. Yo soy el dueño de esto y quiero que me lo haga Alex Montiel y ahí se acabó la discusión. El problema puede ser que quede bien o mal. A lo mejor ahí ya nos metemos otro rollo. O sea, Carlos que no les paguen bien a nosotros. Pero bueno, esto no es democracia porque el que pone el dinero es el dueño del material y ese es el que decide qué voy a hacer con él. Que quiero poner al presidente de Xambia. Pues ponlo porque le vas a pagar tú. Y es tu material y tú sabes qué es lo que pasa con él. Yo creo que la responsabilidad es del dueño que estoy de acuerdo con él. También estoy de acuerdo con Carlos que si llamas a uno y le pagas millones pues ¿por qué no me pagas a mí también decentemente si voy a hacer un trabajo bueno? Pero están cambiando las cosas. No, no, pero una cosa es que hagamos bien el trabajo y lo sabemos. Ustedes todos tenemos una calidad indiscutible. Pero perdón, a mí muchas veces me dicen la película se llama Sheet, tú eres Sheet, el señor Eugenio Derbez. Perdón, el señor Eugenio Derbez tiene cinco programas de televisión. El señor es hijo de la señora Derbez, el señor Eugenio Derbez y ha trabajado toda su vida para hacerse una imagen y el señor es famoso. Si tú te paras en una estación del metro y dices ¿Quién es Alfonso Bergón? Te dicen ¡Chinga tu madre! Y si tú dices ¿Quién es Eugenio Derbez? Te van a decir ¡Es el longe moco! Es... No, esos señores cobran por todo ese tiempo que alguien ha invertido para estar en la tele. Sí, tiene razón. No, 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 Ahí sí voy a diferir que Dios por chico. Ahí sí voy a diferir. La trayectoria del señor Derbez es muy respetable y yo también le he dicho que lo admiro y soy su fan. He trabajado varias veces con el señor Derbez de todos mis respetos. Conocí a su señora madre como acabas de decir. Pero perdón, la trayectoria que tenemos nosotros aquí, el más chimuelo, más catuercas, no sé a qué edad empezaste tú. Tú y yo somos contemporáneos, tenemos por lo menos treinta y tantos años haciendo doblaje. La trayectoria que tenemos también es muy respetable y perdón, el señor es muy conocido por televisión, lo que nosotros no hemos tenido la suerte de ser conocidos por un medio. ¿La suerte o la decisión, Carlos? No, no, espérame, espérame. La suerte, porque también la vida es de suerte. Nosotros decidimos estar en doblaje y se nos conocía como los oscuros mineros del arte. Pero ahora yo te quiero preguntar una cosa. Con este mundo que tenemos actual de la tecnología y de las redes sociales se ha dado a conocer mucho y la gente quiere saber quiénes somos nosotros. El señor Humberto Vélez, el señor Alfonso Obregón, el señor Carlos II, el señor Luis Montiel, Jike, Jesus, etcétera. Son gente que es muy conocida. Sin embargo, la trayectoria que tenemos nosotros es mucho más amplia haciendo labor artística. Tú has hecho teatro, el señor ha hecho teatro, yo he hecho teatro, televisión, 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 cine, 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 radio, etcétera. Hemos estado en muchos medios y no hemos tenido la suerte del escaparate televisivo o de las películas conocidas. Eso es lo que ellos explotan porque la gente no va al cine a ver la voz de Eugenio Derbez o la voz de William Levy o la voz de Imbra Camontes. La gente va al cine porque la película es buena y si se les contrata esos... La gente no lo sabe hasta que no ve la película, Carlos. Y hay mucha gente, discúlpame, hay mucha gente que sí dice voy a ir a ver a Eugenio Derbez. Yo no he conocido más de a dos personas que me han dicho voy a escuchar la voz de Derbez tal vez, pero es el único caso. No. De todos los demás. Víctor Trujillo es voy a ir a ver tal película porque la dobló el señor Trujillo. Bueno, bueno. Hay muchos que quieren verla. Y en ese sentido voy a decir algo, perdóname. Vale. Yo no he visto la película de Bob Esponja, no sé lo que hicieron. Sí. Si lo hicieron bien o lo hicieron mal, eso es otro asunto. Me parece aquí que como estrategia mercadológica se vale todo. Si el dueño de una película dice quiero contratar al Papa para hacer esto, es un problema y es su trabajo. Ahora, me parece que estamos negando un poco la fama, Carlos. Es inevitable y negada, indiscutible. El señor Antonio Banderas es Antonio Banderas y el señor se merece cobrar lo que él diga. Si la empresa le dice te los pago, no te los pago, eso es otra cosa. Yo te lo he comentado a ti y yo le dije a DreamWorks cuánto me van a pagar por Shrek 4. Me deberían de pagar millones de pesos. Millones de pesos, ¿por qué no? Mike Myers cobró millones de dólares. Van a vender la película con mi voz en Estados Unidos habla hispana, México y Latinoamérica con mi voz y van a ganar miles de millones de pesos. Páguenme millones de pesos. Por supuesto que no, me los van a pagar. Y había una cola de cincuenta pagando para hacerla. Pagando para hacerla. No solo no te cobro, sino te pago, déjame hacer una prueba. Claro. Y eso, Carlos, es indiscutible. ¿Te mereces eso o no? Claro, pero si hablamos de la realidad y de lo que debería ser son muy diferentes, Carlos. A partir de los merecimientos primero está la realidad. Ahora, si nosotros queremos hacer valer la realidad, entonces dejamos la valer. Pero hoy en día no podemos hacer la valer. Pero está pasando. Yo creo que está pasando. Yo creo que hay dos grandes diferencias entre lo que sucedía hace algunos años y lo que estamos viviendo a lo que yo me refería con el tema democrático. con todo el debido respeto que merece el chavo. Espérate. No están poniendo morales. La gente los está buscando. O saquen la droga. Una de dos, pues. ¿Cuánta gente va a las convenciones? Exacto. ¿Cuántas personas van a las convenciones? Pero es otro fenómeno, Carlos. La gente los está pidiendo. Pero es fama también. Se llama fama. Es que está dando apertura, ¿no? Primero la gente los está pidiendo. a las figuras del doblaje. Exacto. Los está pidiendo a ustedes en toda Latinoamérica. Mira, ya ocurrió ese fenómeno con la película de Dragon Ball. Se pusieron de acuerdo en la internet para que no los quitaran a ellos y no los quitaron. Y ahí es el otro punto. Pero no les pagaron como Star Talent. Los de Dragon Ball. Pero ya les pagaron más. ¿Estás de acuerdo? Yo cobré y voy a decir aquí lo que quise cobrar, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el momento en que me hablaron a mí de Diamond Films y me dijeron Señor, viene la película así como ¿Cómo estamos de presupuestos? Les pregunté. Ustedes me conocen que yo siempre ando peleando con los presupuestos y he dejado proyectos importantes porque no pagan bien. ¿Cómo estamos de presupuestos? Pues mire, tenemos tal presupuesto que no sabes que está muy bajo. ¿Cuánto quiere cobrar usted? Quiero tanto. ¿Sí? No señor, se sale usted de presupuesto. Bueno, pues voy ya. Entonces, no, les dije ok, me quedé callado y les dije ok, no tienen para pagar lo que estoy pidiendo. No, se sale usted de presupuesto totalmente. Ok, entonces, quiero estar en el proyecto, no voy a cobrar, voy a hacerlo gratis. Silencio ominoso. Silencio así. No, pero, ¿cómo que no va a cobrar? Les dije sí, quiero estar en el proyecto y no voy a cobrar. Ni un centavo. Sí, les regalo mi chamba. Quiero estar en el proyecto. Ok, bueno, pues, gracias. Les dije ok, nomás me avisan cuándo es el llamado y yo con mucho gusto me presento. A los varios días me volvieron a hablar, pues mire, ya analizamos presupuestos y ya todo, si le vamos a pagar lo que está usted pidiendo. ¿Ni un centavo más, ni un centavo menos? No señor. Ok, perfecto, nomás díganme qué día y todo el rollo. Y me pagaron lo que yo pedí. Es que ese es el punto. Ahora está sucediendo este tipo de cosas. Entre el reconocimiento del público y que ustedes ya han adquirido una jerarquía suficiente para exigir un pago debido, justo. Y hay un club de fans que exige también las voces de los personajes. Un club de fans, una fanaticada que los apoya y que dice, a ver, ya no se hace lo que ustedes quieran. Ya no pueden destrozar el concepto que nosotros tenemos de Dragon Ball. No le van a hacer lo que le hicieron a los Simpsons. Aquí la razón es la misma de que esto es un negocio. El que paga en verdad no es el empresario, es el público. El que paga la entrada del cine es el que paga los sueldos hasta del empresario. Y ustedes en su momento hicieron una huelga. Ahí estaban ustedes dos. ¿Y qué pasó? No, los tres. Los tres. Me acuerdo que yo los entrevisté a ellos dos. ¿Y qué pasó? Tú no llegaste. No pasó, güey. Sí trascendió. Precisamente fue el principio de lo que hoy está pasando. Exacto. La gente sí se manifestó, Alex. La gente sí llegó hasta donde se pudo llegar entonces, nada más que las fuerzas contrarias estaban muy fortalecidas. Pero gracias a ese inicio de la huelga de los Simpsons, se logró lo que se está empezando a lograr. Y vamos a llegar a lo que pasa con las Star Talents que a nosotros nos van a considerar en un momento Star Talents tarde o temprano. Y a las redes sociales también, ¿no? Por eso se ponía el crédito. Ahora se puede organizar mucho más y mejor. Por eso el crédito es importante y hay empresas que nos están dando. Eso tampoco existía antes. Hoy existe el crédito. O sea, simplemente los junkets que estoy haciendo de cine, o sea, nunca me había tocado un junket que nos hará Guique, ahí estuvo conmigo. Para caballeros estudiáticos. Junket de los caballeros del Zodiaco y ahí estaban sus compañeros Junket de Dragon Ball Z y ahí estaban sus compañeros actores de doblaje que no eran conocidos ahora la gente los pide y les interesa. Y tan ha trascendido que por ejemplo en los trabajos mexicanos si los actores de doblaje mexicanos van a esos junkets hablo por ejemplo de las dos primeras películas de huevo en las que yo estuve no solo en los junkets sino en todas las alfombras rojas que se hicieron en todos los festivales cinematográficos del país incluido el de Guadalajara que es importantísimo que se abrió con la película de huevo y ahí estaba servilleta caminando por la médica alfombra roja entonces traían los huevos pues era la película era de muchos huevos yo sigo sin estar de acuerdo con ustedes y creo que Alfonso Obregón Inclán y si Carlos empecé a los 7 años en el doblaje a los 8 tengo 50 años doblando creo que no puede cobrar lo mismo Alfonso Obregón Inclán estrella del doblaje que Alfonso Obregón Inclán estrella de televisión o de cine perdón la realidad es otra el día que yo sea estrella de cine o estrella de televisión y les diga cobro tanto me los doblan es que a lo mejor tú no estás dándole la importancia que tiene ya la internet hoy día y el doblaje cada vez tiene menos importancia la televisión y sus estrellas que la internet y sus estrellas créeme eso es otra cosa eso es otra cosa yo creo que le están dando también mucha apertura a la profesión no hablamos tanto de las figuras también ahora puedo prender la televisión y ya veo especiales de doblaje en programas de televisión abierta cosa que yo no recordaba cuando era niño prender la tele recurrentemente yo hago entrevista con tom cruz y tiene 20 mil visitas hago entrevista con el señor carlos tiene 250 mil visitas claro y lo mismo pasó con las especiales de humberto y de alfonso sí claro y es lo que te iba a decir hace rato y que bueno que hay este hueco en una y varias entrevistas que digo conferencias que yo doy en sudamérica siempre me preguntan oye para no ofender a alguien en especial me preguntan quien es ese fulano un star talent de una película doblada pues es fulano de tal y ese quien es me preguntan allá porque somos más conocidos nosotros que ellos en ese sentido el mercado ya está revertido si tú llegas y dices en Argentina Humberto Vélez los gritos y al revés porque yo lo viví ahora que estuve con Dragon Ball en la próxima edición viene Humberto Vélez los gritos de toda la gente sales a la calle ahí en el obelisco no sé si les tocó a ustedes que los hayan llevado en el obelisco se armó un tumulto porque a Lalo Garza se le ocurrió decir en una estación de radio en la que nos entrevistaron que íbamos a estar había tumulto porque íbamos a ir los actores de Dragon Ball ahí al obelisco y estaba aquello repleto de gente yo no sé si eso no es fama si eso no se puede capitalizar yo creo que sí ahí el problema es y creo que va un poco de la mano con lo que dice Alfonso suéltese de la mano cochinos agárrame fuerte yo te aprecio los fans es el punto creo que lo que hace el antes y el después el doblaje porque antes ni siquiera había fans el doblaje porque no era como necesario no lo digo de forma despectiva porque tú sabes que amo el doblaje estoy estudiando para ser actor de doblaje pero yo cuando era niño y vi Dragon Ball yo no sabía que existía yo no sabía que existía Mario que existía René yo veía una caricatura y me emocionaba la caricatura y ese era el punto también de Bob Esponja porque tuve una diferencia con Gonzalo Mori de no es que la película la van a arruinar y los niños ¿por qué los toman de tontos? yo no es que toman a los niños de tontos los niños quieren ver la película quieren ver a los personajes a ellos no les importa quién sea la voz pero en algún punto debido al éxito de Caballeros del Zodíaco y de Dragon Ball empezaron a ir a convenciones y empezaron a hacer este boom luego llegaron los Simpsons y también se hizo un boom de no las voces de los Simpsons las voces de los Simpsons pero es un público que conoce de doblaje claro y somos fans específicos de doblaje que realmente tampoco somos tan fans del doblaje porque es un algo raro de cómo funciona el fan por un lado eres fan del personaje y te gusta Goku la prueba es que cuando no se dobló Naruto Alfonso lo sabe que se tardaron años en doblar Shippuden la gente siguió viendo la caricatura la gente sigue siendo fan la vio en japonés y siguió siendo fan no extrañaron el doblaje latino ahora que ya está pues si se aprecia y si tiene buenas reproducciones en Netflix pero al final son fans del personaje y cuando dicen es que soy fan de este actor se me hace un poco curioso porque eres fan de Alfonso porque es Kakashi pero sabes que ha hecho teatro sabes que ha estado en otros proyectos entonces también es un poco hipócrita esta onda de no es que soy fan del actor pero yo creo que eso se debe también un poquito de querer ser algo que no somos perdón disculpenme hay una diferencia entre ser famoso y una diferencia entre ser estrella y una estrella siempre cobrará más nosotros Carlos yo no creo en la suerte yo al menos me atrevo a decir que yo decidí quedarme en el doblaje por elección yo no quiero ser famoso no me interesa salir a la calle los tres días de la convención o los días de la convención me la paso dando autógrafos tomándome fotos no me dejan o sea estaba en el baño así en el baño y un güey si eres tú si si soy yo me vas a dar tu autógrafo te la presento si quieres pero si me lo vas a dar si te lo voy a dar si me lo vas a dar si te lo doy bueno no entonces déjame hacer el baño bueno pues eso es fama para terminar me parece que no es lo mismo y tienes razón la fama que el estrellato nunca podremos cobrar igual las estrellas que los famosos ni los famosos que las estrellas ahora déjame contar un poco todo esto yo creo que todos los que estamos hablando aquí tienen razón o sea él tiene razón en lo que está diciendo y Alfonso también que es lo que está pasando ahora que el fenómeno de la fama y del posible estrellato que yo no lo desecho del todo de la gente del doblaje está gestándose ahora esto es demasiado nuevo Poncho esto es demasiado nuevo claro pero déjame decirte que si hay estrellas perdón gente de doblaje de quienes ya se sabe toda la biografía en serio que sí y que quienes ponen una obra de teatro y los van a seguir los fans en los programas de radio la diferencia es una cosa es tener el conocimiento como la wiki de doblaje que viene todo lo que han hecho y otra cosa es que lo hayan ya lo sé por eso te digo pero esto es porque es un fenómeno nuevo en cuanto vayan pasando los años va a pasar lo mismo que con las demás esperame tantito ¿qué es lo que va a pasar? que habemos gente que queremos convocarlos acelerar esto presionarlo voluntariamente para que la suerte no se lleve las cosas por otro lado y hay gente como tú o tal vez como yo también que dejamos que las cosas pasen como tengan que pasar yo no pensaba tampoco al meterme al doblaje yo lo escogí voluntariamente que íbamos a ser famosos que me iban a aplaudir que iba a ser en Argentina firmando ocho horas de autógrafo eso nunca lo pensé ¿por qué? porque precisamente igual que Alfonso me metí en el doblaje porque no se lo conocía a nadie y a nadie le importaba un carajo quien doblaba y a mí me parecía que esa era la magia del doblaje que el mono hablara sin que se supiera la voz o sea de repente cambió y me acomodó eso allí pero sin que yo lo buscara bueno sin que yo lo busque va a pasar lo que tenga que pasar o a Carlos II si lo busca va a pasar lo que él quiera que pase o sea lo que está pasando está pasando queramos o no de todos modos y es un fenómeno tan nuevo que están pasando todas las cosas que estamos mencionando y la fama la fama de internet es otra cosa yo les confieso a mí me zurran los blogueros me parece que es como de que gracias pero el hermano de este cabrón bueno muchas gracias por tu participación tiene un programa donde cuando yo veo las cifras de cantidad de personas que lo han visto sí exactamente eso es fama y el señor tiene todo el derecho de pararse en un clato y decir vamos a cobrar tanto y la gente va y los paga claro claro no es innegable no podemos discutir con eso yo me paro en un lugar y digo hola soy Alfonso Obregón y no pasa nada Carlos a lo mejor si hablo así les digo oigan este dicen este güey es Shrek yo creo que te estás yendo también a extremos de tu misma persona sí sí es que soy depresivo yo estoy de acuerdo yo conozco también blogueros que tienen 20 millones de seguidores y seguidores cañones que saben toda su historia en la pura internet Beto yo voy a un lugar con el señor Rafael Inclán que es mi primo hermano y a mí no me pelan y sobre el que se van y las fotos y los autógrafos es con el señor Rafael Inclán yo estoy de acuerdo así de fácil yo estoy de acuerdo con eso pero es que este fenómeno es muy nuevo claro y que bueno y ojalá esto se acelere porque tienen razón a fin de cuentas estamos de acuerdo en algo ¿no? los actores de doblaje sobre todo los que tenemos los actores de doblaje actores actores perdón el mejor doblaje está hecho por actores los actores de doblaje los que tenemos años haciendo televisión teatro, cine guau guau nos merecemos que nos paguen como estrellas del doblaje sobre todo los que hacemos mejor el guau guau tú pusiste tú pusiste hace rato un punto en la mesa que tú estás aquí en el doblaje por elección y creo que esa es una parte que también estamos olvidando o sea hay actores lo hemos platicado creo que en todas las entrevistas ¿no? no es lo mismo hacer voces que ser actores claro entonces un actor es lo mismo en cine en televisión en teatro en doblaje en internet y se va a donde se quiera y en ese sentido no entiendo por qué alguien respinga cuando un actor de cine viene a hacer un doblaje yo como actor yo como actor voy y hago un programa en televisión o voy y hago una obra ahora el problema es ¿estás bien o estás mal? eso es otra cosa está del culo el señor ¿no? bueno habría que tener un poquito ahí el cuidado para decir voy a hacer una película me meto un tallercito de doblaje me enseñan el director tendría que decirte esta es la técnica vamos a hacerlo así y existe el otro fenómeno hay actores de doblaje que por 25 años o más que tengan en el doblaje siguen actuando del culo y la película que hace la hacen muy mal y hubo actores famosísimos ustedes lo saben que fueron al doblaje y fue horrendo y nunca hicieron doblaje esto es un fenómeno y entonces ahí pasa que el señor hace de repente alguna aparición en cine en televisión en teatro la logarza viene para acá en internet y hace su blog etcétera y a nadie se le ocurre mandarnos a la chingada porque hacemos eso y exacto entonces es como si ahorita eso lo platicábamos hace rato es como si ahorita ven a los tres y entonces todos los youtubers hacen una huelga y ponen post ¿por qué están esos quebrones dominando en televisión? eso pasa mucho en los grupos de apoyo a doblaje que están en las redes sociales esta incursión de los youtubers también como Star Talents en los grupos de apoyo a doblaje muchas veces están más casados con los personajes que realmente con los actores y con un ideal han idealizado muchas cosas independientemente del talento el doblaje siempre va a tener algo en contra de cierta manera que no es parte del proceso creativo es una herramienta de comercialización para vender algo en determinado mercado equivocado sabemos que wrong puede ser pero velo de esta forma el famoso caso de Sergio Zurita que hizo a Rocket Raccoon según muchos fans el señor Zurita que es un locutor hizo mal este doblaje arruinó al personaje y la película fue un fracaso porque Rocket Raccoon quedó mal doblado la película está nominada a un Oscar por mejor guión adaptado la película tiene no en inglés por eso te digo en inglés es que ese es precisamente el punto ese es precisamente el punto el doblaje para fuera de su mercado realmente no es tan trascendente suena fuerte pero es la verdad me decía Gonzalo es que el doblaje mexicano es el mejor doblaje del mundo y yo no porque a los españoles salvo algunas cuantas excepciones que pueden ser fan de otras cosas el mejor doblaje para los españoles es el español el mejor doblaje para los gringos es el gringo wrong no Carlos si tú vas los españoles no piensan eso los propios españoles ¿cuántos? españoles ahí es bueno los argentinos yo si conozco otra parte de españoles que si opinan eso Carlos hablaba en particular del anime porque para los americanos Goku no es Mario Castañeda es Sean Shimmel y Vegeta no es René es Christopher Sabat entonces en todo caso el mercado más importante del planeta es China porque tiene un montón de millones de chinos que ni Estados Unidos ni el continente europeo ni la gente si se las forman en América logran juntar la misma cantidad de chinos por lo tanto se podría decir que el mejor o el más importante mercado del doblaje sería el mercado chino hay que doblar las cosas al chino no se puede hacer una comparación de que si en los Estados Unidos es un actor muy conocido el que hace la voz de un personaje no doblaje la voz de un personaje pero es que se dobla anime en Estados Unidos no 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 en Estados Unidos si hablas de anime se dobló en Estados Unidos pero es más importante para el anime el mercado latinoamericano que el norteamericano ah no si eso estoy totalmente de acuerdo por eso en Estados Unidos no les importa quién es Mario Castañeda pero en Latinoamérica si les importa y puede ser que en Estados Unidos hable hispana y déjame decirte otra cosa en Estados Unidos no les importa que sea Mike Myers el que dobla a Shrek que en América Latina les importa que el doblaje de Mike Myers o el de Shrek lo está haciendo el señor Obregón y en Estados Unidos es mucho más pequeño el mercado de gente que ve se llama Dan Castellaneta el que dobla a Homero Simpson que en América Latina que el señor Humberto Vélez es el que dobla a Homero Simpson pero van 120 mil personas a ver a Dan a la San Diego Comic Con sí sí y cuántos van a ver al señor Vélez en América Latina muchísimos 100 mil 20 mil menos no no espérame sí pero la Comic Con yo los conté me cae de radio espérame espérame no creo que vaya por ahí porque a mucha gente le sacaría de onda que conoce al personaje niño y ahora por qué Spider-Man es moreno o sea no es porque él